Somos personas de Chalchihuapan, ahí vivo, todo mundo me conoce, saben muy bien que la lucha social ha estado puntual al día, partidos políticos es otro rollo en este momento. Y le damos gracias al gobernador porque efectivamente desde que él llegó a gobernar a este estado, le suplicamos, le pedimos, doña Elia le dijo al señor gobernador que se reabriera el caso de Chalchihuapan y así fue. El caso de Chalchihuapan fue reabierto, ya explicó el abogado en este momento cómo va, en qué estatus está. Y más que nada el ponerle el nombre a un parque, para mí es muy importante y lo comentábamos las dos, que el parque Los Gigantes es el parque que va a llevar el nombre de José Luis. Tal vez por ahí vaya a haber alguna polémica, porque pues ese parque justamente, ¿quién lo hizo? Moreno Valle. Él se sentía orgulloso de ese parque. Pues bueno, ahora sí va a tener un nombre de orgullo, se va a llamar José Luis Alberto de Guadalcetamayo. Para muchas personas moreno vallistas, tal vez no sea agradable, pero creo que es lo menos que se puede hacer para recordarle a los moreno vallistas, que sí, el estado de Puebla sufrió una represión con el ex gobernador, ahora muerto, sí sufrió una represión total y todo mundo la vivió. Creo que en unos días el señor gobernador va a engalanar este evento al ponerle nombre de José Luis al parque. Por ahí había unos memes que me agradaban muchísimo, cuando ya los dos estaban fuera de este mundo.